Hola, ¿qué tal? Eduardo González de Grupo Asir. Justo con todo lo que estaban ahorita contando acerca de la realidad del teatro, me gustaría preguntarle a los actores, actrices, ¿qué los mantiene en el teatro debido a esta difícil situación? Sé que es su trabajo, sé que es algo que aman hacer y por eso se mantienen aquí, pero ¿qué los mantiene en los escenarios a pesar de esta difícil situación? Aprovechando que tengo el micrófono. A mí el teatro me salvó en la pandemia. A pesar de que no había un escenario al que yo me pudiera subir, era la esperanza de volverme a subir a un escenario, lo que me llevó mucho tiempo a seguir teniendo esa esperanza. O sea, veo escritos que yo tenía en ese momento en donde yo decía no sé cuándo voy a volver a pisar a un escenario, pero no puedo esperar a ese día. Y es que yo creo que va más allá de qué es nuestro trabajo, que precisamente es algo que nos apasiona y algo que amamos hacer, pero es algo que nos regresa a la vida que nosotros le damos. Entonces, a mí el teatro me da vida y sé que es una situación complicada, pero el teatro fue lo que me regresó a la vida después de una pandemia también. Y yo ya había pensado en retirarme del teatro y el teatro me dijo no, no, no. Me agarró de la mano y me regresó. Y pues no importa en dónde esté el teatro, siempre va a formar parte de mí. Y creo que también, además de esta pasión grande que sentimos por el teatro, más allá de que estudiamos toda nuestra vida para hacer esto, nos sentimos vivos aquí. Y creo que también mucha gente se siente viva de diferentes maneras estando en aquel lado del teatro, viendo historias, resonando, conectando, riéndose, llorando, tal vez olvidándose de sus problemas, o tal vez alguien que también sueña con ser actor algún día, conecta con esa historia y se da cuenta de lo que es su pasión. La verdad es que el teatro cambia vidas en muchos niveles. Y yo tengo mucha fe en el teatro. Tengo fe en lo que se hace aquí en México, porque la verdad es que es un teatro maravilloso, que no le pide nada al teatro internacional. Tenemos producciones de primera, desde toda la producción, todo lo que se ve en un escenario, todo el talento que se desborda aquí. Y tengo fe en que algún día toda la gente lo va a reconocer y la Ciudad de México o todo México se va a volver un destino para el resto del mundo para venir a ver el teatro. Para el teatro que se hace en México, historias como mentiras que son 100% mexicanas y que vale la pena contarse, que la gente las conozca. De este lado, Oscar, otra vez. Acá, acá, de tu lado izquierdo. Hablabas precisamente de que 2022 no fue un gran año para el teatro, pero mentidrax en realidad, bueno, mentidrax, mentiras, mentiras del concierto, en realidad le va bien, ¿no? No sé si nos pudieras platicar un poquito de cómo les está yendo en taquilla después de esta renovación en la producción de estos tres proyectos. Mira, mentiras le va bien. O sea, mentiras creo que en este momento es un gran avanzo de Libra en el universo teatral por muchas cosas, ¿no? Porque es una producción, más o menos la que yo le diga, pero es una producción maravillosa, con un delenco maravilloso, con unos productores que estamos desde que amanecemos hasta que anochecemos viendo qué hacemos para que suceda con este universo. Sí le va bien, por supuesto, y nuestro reto es que le vaya bien durante mucho tiempo, ¿no? Esa es ahora nuestra gran, sí, nuestro gran reto, lograr que mentiras esta temporada, si bien no tenga a lo mejor los 10 o 12 años que tuvo la temporada anterior, pero sí que cumplamos al menos varios años, ¿no? Ese es el reto, y para eso además hay que hacer muchas cosas, ¿no? No nada más es, tengo una obra maravillosa, un delenco maravilloso ya, Dormirte en los laureles, es, para que se hagan una idea, de aquí nos vamos a la comida de fin de año, y ayer estábamos viendo cosas de administración, somos 140 personas que trabajamos para mentiras. O sea, es un universo de gente, de los cuales a mí me da un poco de vergüenza reconocer que seguramente yo a 100 es que ni los ubico, porque son 140 personas divididas en tres empresas que dan vida a este musical, ¿no? Y la verdad es que desde que anunciamos la sociedad con Bobo, con Alejandro y nosotros, nos planteamos que mentiras fuera más que un obra de teatro, mentiras hoy día es una empresa, y creo que no hay tampoco ningún caso en el teatro mexicano en donde un producto, como a mí me gusta decirle, aunque luego hay puristas del teatro que se les ponen los pelos de punta, en donde un producto, como tiene que ser una obra de teatro, tenga un enfoque empresarial, y creo que en ese sentido, pues creo que algo hemos hecho bien. No sé qué, pero algo hemos hecho bien. ¿Y si nos pudieras decir cómo se llama exactamente la app para que la gente la busque? Mentiras. Sí, más vueltas, así, mentiras. Y finalmente, que este, perdón, no sé si vengan más proyectos como productores que estén planeando para 2023, porque bueno, también hicieron o hiciste Jauría, ¿no? Que es totalmente otro tipo de obra, además de mentiras. No sé si vengan algunas otras obras que nos puedes adelantar. Sí, como sociedad de mentiras, en este momento solamente estamos con mentiras. Ahí hay cositas que a lo mejor acaban viendo la luz, o todavía no, porque son proyectos. Y a título personal, bueno, yo sigo con Jauría, que además yo paso de un drama como Jauría, a la pluma y la lentejuela que tenemos aquí, ¿no? Yo siempre digo que mentiras es una anomalía en mi carrera de productor. Yo soy más de teatro, más contenido, más pequeño, con un discurso social, ¿no? Y luego te das cuenta que haces mentiras de haber metido un discurso, ¿no? Lo cual es muy particular. Pero sí, nosotros en la teatrería ahora estrenamos, vamos a estrenar el año que viene tres o cuatro obras, todas de un contenido que además va muy de la mano con la comunidad LGBT, que a nosotros nos interesa mucho. Y bueno, Alex tiene varios proyectos de los cuales yo no puedo hablar, porque ya los conozco van a estar espectaculares. La familia Hugo siempre tiene un montón de proyectos. Y esperemos a ver si logramos sumar nuevamente esfuerzos para hacer un segundo proyecto como sociedad. Oscar, por acá, acá. El Gallardo, el Bob Paul Show. Hablando sobre la aplicación y precisamente hablando sobre lo bien que le va a mentiras, ¿tienen alguna funcionalidad en cuestión de comprar boletos dentro de esta aplicación? O descuentos para que la gente les sea más accesible? Porque a veces ese es el problema. O no encuentran boletos o están muy caros en algunos casos, ¿no? ¿Esta aplicación les va a dar esa posibilidad de poder comprar a un precio más accesible? Sí. De hecho, esa aplicación va a tener descuentos y promociones que no consigues en ningún otro sitio. Ni en cuponeras, ni en páginas de descuento como las que todos ya conocemos. Es justamente una app pensada para apapachar o abrazar a nuestra comunidad y que se sientan queridos. Y es una forma de agradecerles el cariño de todo este tiempo. Y sí, sí, se va a poder, hay un link para poder comprar los boletos. Muchas gracias. Hola, aquí al centro. Paco Colmenero, ¿cómo están? Hola, hola. Una pregunta relacionada a hace poco sacaron la convocatoria abierta para audiciones de mentiras. Nos pueden platicar un poco cómo estuvo, llegó mucha gente y tal vez la razón para traer esto porque afortunadamente he visto a casi todos ustedes todas las variaciones de elenco y pues no se imagina en este momento a alguien que no sean los que están ahorita. Entonces, ¿sabes un poco sobre eso? Pues mira, te puedo contar, vimos, nos llegaron 400 videos, más o menos, de los cuales escogimos 52 personas, a las cuales vimos en dos días. Cada vez en el que llegaron dos videos maravillosos, que queremos hacer algo con esos personajes, no en el universo mentiras, pero llegaron dos videos así, alucinantes, alucinantes. Entonces, particularmente llevó Ariel, de Disney, cantando a Dulce, lo cual es maravilloso. Es maravilloso. Y en algún momento nos vamos a buscar para hacer algo en el after porque hay cosas maravillosas. Y buscamos porque siempre necesitamos gente, ¿no? Ahora hay alguien del elenco que se va a final de año porque así estaba desde el primer momento en que firmamos con esta persona. Ya se enterarán el día 30. Los que están aquí no es ninguno de ellos. Y bueno, pues hay que estar abriendo audiciones. Ahora vimos gente que habíamos visto en la audición inicial, que en ese momento no estaban listos. Hoy día están listos. Y mentiras, además, es una... Y no voy a dejar de mentir, nadie de los que están aquí. Es una obra con una demanda vocal y física que acaba por tronar a cualquiera, ¿no? No quiere decir que vamos a sustituir a gente, sino más bien se va a sumar gente al elenco. Y bueno, y otra cosa que les puedo decir a la audición es que si yo vuelvo a escuchar castillos una vez más, me van a salir a los oídos. Porque la escuchamos 52 veces. Sí. Pero esa es la razón. Esa es la razón por la cual se abrieron las audiciones. Y además eso, luego te enfermas porque además el COVID sigue purulando, ¿no? Y ya nos pasó, tenemos que hacer malabares para lograr dar funciones, ¿no? Malabares. Y bueno, pues hoy día, dada esta cosa que llegó para quedarse, justamente hay que tener un poquito más amplio el espectro, ¿no? Digo, nos ha pasado, ustedes lo saben, ha habido funciones de los drags, que de repente ha habido invitadas, ha estado Paloma Cordero, ha estado Lorena, ha estado Paola Escalera, porque alguno de ellos, Jimena, porque alguno de ellos está enfermo, y entonces ha habido que hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y justamente, bueno, pues eso. Esa es la realidad de por qué hay que abrir audiciones. Listo, pues muchas gracias chicos, Oscar y compañeros. Y ahorita que tienen el micrófono, si me dan el nombre de la crítica y su personalidad para hacer la respuesta, no está bien. Gracias.